Sí, con respecto a la medida tomada por el Ministro de Agricultura de suspender el registro de las exportaciones de maíz, sin ninguna duda, es una medida que uno la tendría que leer como acción-consecuencia, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente ya van más de tres meses, donde es muy, muy complejo y de difícil solución la disponibilidad del maíz. Desde el punto de vista precio, se han pagado precios que están muy por encima de las cotizaciones internacionales, pero así todo, el productor está sentado sobre la disponibilidad que tiene y las ventas son con mucha dificultad para poder conseguirlas. Evidentemente, no sé cómo reaccionará la oferta en este contexto, pero sin duda que hay una puja desde tres partes, desde la exportación seguramente, captando, tratando también de conseguir que le provean el maíz a aquellos que lo tienen, desde nuestro sector, donde inevitablemente en los últimos 45 días no hemos podido ni incorporar todo el maíz que necesita a la fórmula de alimento balanceado, es decir, nosotros trabajamos con un 63% de maíz en la fórmula por tonelada y en algunos casos se ha puesto un 40%, en otros un 50% como una cantidad representativa del producto. Después hemos tenido que recurrir a otros cereales u otros componentes. O sea que evidentemente hay una suma de hechos, el precio interno que ha tomado, lo ha hecho también que inevitablemente el producto que uno produce lo haya tenido también que aumentar o encontrar una manera para compensar esto. Así que creo que todo está ligado con todo. Evidentemente lo que uno lee y el stock que queda es un stock para la cantidad de distintas producciones que hay. Ya sea el cerdo, la producción de huevo, la lechería, el pollo, el feedlot, es una producción importante para un stock muy relativo, que quedan 4 millones y algo de toneladas, siempre algo pasa de una para otra, pero bueno, estamos también a 30, 40 días de la nueva cosecha. Esto lo importante es que genere el flujo de la disponibilidad del producto y por el otro lado descomprima el precio. Se están pagando valores tremendos, valores que superan cualquier estimación. Vamos a ver cuál es el resultado de la medida. No es de lo ideal, pero tampoco estamos en un contexto ideal de relaciones ni de condiciones macroeconómicas. No hubiera sido bueno, pero hay una acción que la estamos sufriendo todos y una consecuencia que, bueno, no sé si era esta u otra, pero que inevitablemente algo había que buscar como solución.